Hola a todos y con este contexto bellísimo en mis espaldas les doy la bienvenida a Fede Cortés y Canal 26 recorriendo Europa. Hoy nos encontramos en Ibiza, una de las Islas Baleares, archipiélago de España en el mar Mediterráneo. Ni bien pones un pie en Ibiza, vas a sentir su aura de fiesta porque podrás saber más rápido dónde tocan los DJs que dónde está tu valija. Y la presencia argentina siempre está. A la salida del aeropuerto te vas a encontrar con este tremendo cartel y las tradicionales cerezas del histórico boliche pachá. Incluso yéndote por la ruta está plagado de cartelería de los boliches y de los DJs. Ubicada a 80 kilómetros de la península, Ibiza es reconocida por ser un referente mundial de la vida nocturna. Sí, intensa y variada oferta a través de sus discotecas y de sus clubs que traen a los mejores DJs del mundo y eso como consecuencia trae a turistas de todas partes del planeta. Pero no, lógicamente Ibiza no se trata solo de la vida nocturna y de los boliches. Cuenta con parques naturales con costas súper tranquilas y agua turquesa, como tengo aquí a mis espaldas. Acantilados impresionantes que te dejan boquiabierto. Muchos lugares para ver la puesta del sol. Pueblos tradicionales y muchas, pero muchas playas y calas bellísimas. Y les propongo ahora que vayamos a recorrer un poco de eso. Este Caribe del Mediterráneo cuenta con más de 52 playas y calas de agua cristalina y paisajes de ensueño para todos. Tanto para jóvenes o adultos que buscan contextos movidos y de fiesta, como también lugares muy tranquilos para disfrutar en familia. Hay también playas nudistas para practicar deportes, otras de arena blanco rocosas y muchas que solo son accesibles desde el mar. Y si de deportes hablamos, sus playas con sus aguas tranquilas permiten, por ejemplo, hacer paddlesurf. Aunque con un poco de corriente y poca práctica te podés caer como yo. Pero no una, sino dos. O mejor dicho, tres veces. Mejor cambiemos de deporte. La belleza de las playas y calas divisas se encuentra también por debajo. Y son sitios ideales para el snorkel o buceo de superficie donde encontrarás muchos peces entre una gran y diversa fauna marina. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.